Música Les aseguro que al tener ir a su pato Les roban el suono Voy a ganar lesiones Pero sabes cuál es lo más importante Que son del mismo cono Ya pido el aclavador Solamente a tu pueblo le dices que no Pero siempre te apoya la oación Tienes solo dos El que quiso la promesa y el que no cumplió Yo soy la promesa que aún no está cumplida Porque es el final sin comenzar la partida Aún yo no soy una promesa incumplida Porque es que lo que tengo hasta que veo que es cumplida Hasta que veo que es tu vida No eres una promesa cumplida Eres promesa perdida Así que mensaje Utilízalo como aprendizaje Si tú sigues siendo alumno Él siempre dice yo si puedo en cada turno ¿O acaso no ha sido absurdo? Te victimizan más que Jacob y Yero juntos Más que Jacob y Yero juntos Si tú te victimizas más que FMS y tres segundos Quiero cuenta que digas que es un huevo Cuando saben que al final solo suena barrio y Yero Más que Yero y Yero juntos Si tú te pateas con tus amigos por unos cuantos puntos Compórtate con el adulto Haz más acciones y menos insultos Yo ni te insulto Es más cuando te equivocas ni te culto Lo de FMS con tres segundos yo si puedo victimizarme Tengo algunos puntos Tengo algunos puntos Y eso se percata El que sigue en una tabla para mí es una rata Por favor Que aburrido vendrán estos patas Si me suena más aburrido Que pegue a cocinar por plata Por plata que chucha dices Más aburrido que viajar en bus 50 países Han escuchado lo que dice Los mejores puntos que me dieron enseñanza cicatrices Cicatrices Todos lo tenemos ante las raíces Más aburrido que pasar por 50 países Te voy a creer cuando cumpla lo que dices Te voy a creer cuando cumpla lo que dices Si me suena más aburrido que bajar a las hijas dice Cuando no hay nadie y ningún freestyler Pero yo demuestro que soy un rapper de calle ¡Tiempo! ¡Oy, ara, mano! ¿Qué tienes? Jurados, veredictos, la cuenta de 3, 2, 1 ¡Matíez! ¡Oy, ara!